Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Lady, la verdad ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí en avión y santa no te ha traído Pero ¿qué más fue? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando otras noches quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro con quien me ha sido en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Tengo una cosa que te aporte Tengo este booty y si no se deporta Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su nota Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que estaba con un coño también Ahora no es lo sucedido Ahora no es lo sucedido para ti No es lo sucedido para ti No se acabó en lo que esa noche no tengo No es lo que esa noche no tengo No es lo que sé que quieres Sin saber dónde estoy Dime, mai, que la que hay Esa nai, la que da nai De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Saca un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Lave el piñón, te caigo de inmediato Es intentar, lío, ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás de diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Persona y pa' novio no has nacido Tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora después, pues, me he ido Ya supe y siente lo que tú has comido Que no parezca, también ha dolido Soy de lo pasado, yo no me olvido Regalando otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, guarde cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Hoy Regalando otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, guarde cosas pendientes Ah, que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video